Bueno, hoy estamos de fiesta de rumba, y tú dices felicidades para ella en ese cumpleaños ¡Se nací con el marido de Regina! ¡Sí! ¡Así va! Hoy vamos todos a gozar, le valeré el corazón, y todos vamos a andar, ¡Arriba de los queridos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y viene base, y vamos a bailar, y mueve la calerita, y mueve también los pies, y ya te una bendecita, olvídate de lo que estés, vení a la cinturita, y seguirás sin parar, que no te falten la vida, amor y felicidad, ¡Asúbal! ¡Sí! Hoy vamos todos a gozar, mande bien el corazón Digo todos a andar, rimando y esperando Felicidades, felicidades, y bien la paz Y vamos a bailar, y me ve la calerita Y mueve también los pies, mirando en la bendecida Olvidando en el ses, mire a la cinturita Y sigo sin parar, que no te falte en la vida Amor y felicidad ¡Voyendo! ¡Tuequilo, chum! ¡Adiós, chum! ¡Sí!